¿Qué me iba a decir? ¿Me ibas a contar algo? ¿No tenés una canción? Le iba a contar en este preciso momento. ¿Un huracán bienes soplando de la playa? Primero quiero... Y ya lo anuncia un barrientero, este es el huracán buceo, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, pero quiero que preste atención a las imágenes de nuestro grab. Nuestro compañero, mire lo que es eso. Y ahora sí se la tiro. Al buceo voy, voy cantando, con guitarra, vino y tamboril. ¿La tiene esa? No, no la tiene. No entrena el tono, pero bueno, tenés un lanzallé. No importa, no importa. Bueno, pero me encantó la de la guitarra, el vino y el tamboril, está fenomenal. Está fenomenal. Pero eso es un hit, esa canción. No me digas que no la conocés. Capaz que no la reconocí, no es que no la conozca. Sí, sí, la tenés que tener. Lo voy a poner en Spotify, a ver si la encuentro. Te la voy a pasar, la voy a buscar y te la voy a pasar. Y se viene más que lonja, señoras y señores, de ahí, del corazón del buceo. La comparsa del Chopo Cerrudo, de Pablito Cuña, bueno, de toda la barra allí del buceo. Divina comparsa, Peque. Justamente con Daniel Chopo Cerrudo como director responsable, jefes de cuerdas Federico Leites y Adrián Churrasquito Simone. Vamos con Maru y después terminamos de leer las fichas. Acá estamos con uno de los portabanderas. Está más que lonja. Bueno, está bravísimo hoy para andar con la bandera. Mucho viento, mucho viento, pero bueno, está disfrutando. Es algo que no se practica, porque en realidad cuando ustedes desfilan depende del clima. Del clima, ahí está. Nos llevamos mejor. Puerta complicada, mucho viento y estamos con mucha ansiedad. Vienen con muchas banderas. ¿Cuántas son en total? 10 banderas. Cada vez que desfila la comparsa, ustedes también salen a desfilar y a hacer el mismo desfile. Siempre, siempre. Estamos siempre. Las banderas siempre estamos. ¿Hay un trabajo previo para poder desfilar? ¿Un trabajo de fierros? ¿Hay que hacer algún ejercicio? No, no. Esto es sangre. En las venas te explota esto. Alma y corazón. Ahí está, la igual. ¿A quién le querés dedicar este desfile? Nada, a mis hijos. A disfrutarlo. Muchas gracias. Ustedes también. Qué divino ver cuando las banderas pasan por la cabeza de los presentes. Los niños delirán. Hoy hablamos de la presencia de Agustín Camacho en una de las comparsas que pasó. Y ahora Peque me está contando la ficha técnica. Y detenete un segundo cuando llegues al diseño del vestuario. Muy bien. Seguimos entonces. BDETS, Camila Ortiz, Erika Costa, Gabriela Lugo y María Maciel. Partener, Gonzalo Pérez, Steve Hillman y Raimundo Sánchez, los escoberos. Maximiliano, Pablo y Alex Zurraco. ¿Qué pedía usted, Fernández? El diseñador del vestuario. Fernando Olita. Tomá. Tomá. Pocas cosas hace con los conjuntos que concursan el Teatro Verano. Yo. Que también le hace el vestuario a más que loco. Y además, compañeros, es apunto. En el estandarte, porque es majestuoso el estandarte que más me gustó de todas las que pasaron. Mírese, niño, maravilloso. Maru, querías apuntarnos algo. Exacto. Que también el diseño de los trofeos estandarte y banderas también es de Fernando Olita en el caso de las banderas junto con Pablo Cunha. Bien apuntado. Perfectamente apuntado. Bueno, llevando para la comparsa al año que viene, te quiero en la fuerza que has nombrado. Bueno, quiero contarles que la propuesta que trae Májel Olita es muy especial. Es muy especial. ¿Sabés por qué? Porque no tiene propuesta. O en realidad, su propuesta es una no propuesta. Ellos sienten que el papel que han cobrado las propuestas ha obtenido una preponderancia muy exagerada. Totalmente de acuerdo. Entonces han decidido innovar a la antigua y salir con una propuesta muy candopera. Me encanta. En donde se destaquen las banderas, el cuerpo de baile, la gramilla, los tambores, metiendo mucho candopero. Y esta cuerda, ¿sabés cómo zumba? Opa, opa. No precisa el corte, no precisa nada. Con el churrajito Simone, uno de sus jefes de cuerda, el churrajito Simone. El diseño de belleguardo es maravilloso. Migan esto de la vista, ahí quiero decir. Qué buena la entrevista de Maru con el portavondera, ¿no? Porque hoy, cierto, se levanta mucho viento y uno dice, bueno, refleja un poquito eso y lo que lo sienten los portavonderas. Es tremendo para él. Con una mini comparsa de niños, mirá, desfilando también. Divino se dice todo. No, me quedé colgada justamente mirándolos. Ahí están, mirá. Me encantan los niños. Tocadores, bailarinas. Sí, me encanta. Me encanta que haya niños en la comparsa. Porque yo sé que ellos tienen su desfile, su llamada, todo divino. La unidad joven, pero la unidad joven no puede pasar. La comparsa porque es ahí donde les inculcamos lo que traemos. La unidad joven, pero la unidad joven, pero la unidad joven no puede pasar. La unidad joven, pero la unidad joven, pero la unidad joven no puede pasar. Vamos, con más que loja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y con estas imágenes de la tango, con una cuerda de tambores que explotó... ¡Linda linda la tango! Linda, linda. Nos vamos a una pequeña, pero pequeñita pausa. Porque se viene la facala, Jessy, se viene la facala. Ya lo veo, que está como loco. No soplé la vela porque se puede apagar. Con toda la candela se viene la facala, haciéndole un homenaje al barrio Palermo. Luciendo los colores tradicionales, el blanco, el rojo y el azul. Luciendo los colores que una vez un italiano llamado Francisco Amato, allá por el 1900, fundó una comparsa en el conventillo de la Facala. Esa comparsa se llamó Esclavo de Nianza y por eso esta comparsa lleva el nombre de aquel conventillo. Y ese italiano decidió que la comparsa llevara estos colores y le puso los colores a partir de ese momento al barrio Palermo. El barrio Palermo se llama así porque otros tanos inmigrantes que llegaban precisamente desde Sicilia, de la ciudad de Palermo, pusieron un almacén que se llamaba Almacén de Comestibles Nueva Ciudad de Palermo. Fueron tanos los que le pusieron el nombre a este barrio maravilloso. Aprovecho que nombró y hizo mención de Esclavos de Nianza para mandarle un beso enorme a mi tío, el Queca Sánchez, quien fue el que llevó el tambor mayor en aquella época en Esclavos de Nianza. O sea, googleenlo, búsquenlo y van a ver el tambor mayor, el tambor más grande que pisó todo, todo es la de flores. Lo tocó mi tío, el Queca. Tío, te queremos muchísimo, te mandamos un abrazo gigante. Tambor fabricado por el Cabeza de Montrassi. Y ahí tenemos la Facala, Peque. El director responsable es Martín de Ávila, el jefe de cuerda Sebastián Loquillo Ramírez y Ricardo Kiki Silbera. Marce, el resto, dúntalo vos. Las Bedets, Macarena Rosadilla y Fiorella Sarabia. El Escobero, Gustavo de Estacio, lo voy mirando y lo voy nombrando. Claro. El Profe, Gustavo de Estacio. Precioso cuerpo de baile. En primerísimo plano, el cuerpo de baile. Muy parejito el cuerpo de baile a todo cantombe. Fernanda Peralta comandando las coreografías. Vamos con esa nota. Y recién lo nombraba, Marce. Estamos con Gustavo de Estacio. Casi 50 años con el arte de la escoba. Sí, desde niño. Es mi gran pasión. Uno de los amores de mi vida. ¿Qué te llevó a agarrar la escoba por primera vez? Es una larga historia, pero digamos que un gran referente, Jorge Muñoz, mi maestro, quien me introdujo en esto y después no lo puedo alargar más. Contar a la gente cómo se maneja. Bien, ya te lo muestro. Venimos a defender la vieja estirpe para la ermitana. Somos herederos de una gloriosa herencia candombera. Y acá estamos, tratando de hacer lo mejor que podamos. A disfrutarnos. A disfrutar el desafío. Muchas gracias, Mariana. Estás divina, mi querida Facala. Y ahí vienen mis queridos amigos. Ay, Marce, no quisiera estar en tu lugar en este momento. Lo que extraño estar ahí abajo. Me imagino, me imagino. Dale Cortés, el Dali Calzado, bueno, toda la barra. Maravillosa, Gastón Cocia, Espofelle. Un montón de amigazos. Y bueno, nada, este año por cuestiones mías, laborales, no estoy ahí tocando con eso. Simplemente por eso. Bueno, pero ya vamos a ver. La disfruto desde acá, por supuesto que sí. ¡Se viene la Facala! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Quedan cuatro más la invitada que cierra el desfile. Vamos al corte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué linda comparsa! Otra batea que sonó fenomenal. Sí, espectacular. Realmente candombe al 100%. Y de las piedras no vamos a ir a Malvin, pero primero nos vamos a una pausa. Bueno, vamos. Vamos. ¡Gracias por ver el video! ...de a poquito, mirá, desde arriba. Para que no te pierdas ningún detalle del desfile de La Gozadera. Directores, Fabián Santana y Gonzalo Furtado. Encargada del cuerpo de baile, Belén Peri. Jefe de cuerda, Fabián Santana. Escoberos, Adriana Iscuru y Manuel Pintos. A mí me parece que esto yo ya lo leí o estoy teniendo un déjà vu. Se cometió un error, pido disculpas. No, no, yo creo que mencionó una vedette que viene en esta comparsa, la mencionó en la comparsa anterior. Bueno, si nos equivocamos, pedimos... No, pero por favor, vale la pena equivocarse porque uno de los errores también aprende, Sander. Aprovecho y le mando un beso a Chichita. Chichita es la mamá de mi compañero de trabajo, César, que nos está mirando en este preciso momento. Y el año que viene, vamos a llevarla para la comparsa. ¡Se viene el corte! ¿Lo escuchamos, les parece? Chichita es la mamá de mi compañero de trabajo, César, que nos está mirando en este caso. ¡Gracias! Chichita es la mamá de mi compañero de trabajo, César, que nos está mirando en este caso. ¡Gracias! 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 No lo sé, yo toda la vida lo hice, me colenteo bien antes, si hay colenta con tuco le entro con bastante queso también y vengo con una energía tremenda, bien, bien, alimentarse bien y tomar bastante, bastante líquido Feliz cumpleaños William Brunetto que está cumpliendo 69 años, nada, sos un pibe, te mando un beso enorme Aguaniles se llama a esta comparsa, después de los consejos de nuestra nutricionista de cabecera, nos metemos a disfrutar Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Coordinación de personajes típicos, Cristina Abril Coordinación de banderas, Daniela Túnez Diseño de vestuario, trofeos y símbolos, Carolina Locatelli Escuchate bien, Johnny Neves, el jefe de cuerda en Solidanza Iba a hacer referencia a justamente Johnny Neves Que es un percusionista de la madre Y bueno, como no podía ser, viene sonando de una manera tremenda Se viene la Solidanza Con su paseo por las raíces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien plantada esta comparsa, son y danza, eh! ¡Fuerte por todos lados! La cuerda de tambores, impresionante. El cuerpo de baile comandado por Gaby Casamán, espectacular. Dos bebés que dieron cátedra, la verdad, y un colorido divino. ¡Tremenda, tremenda, tremenda pasada de esta comparsa! ¡Público de pie, como corresponde! Y nos va quedando poco, nada. hasta aquí hasta son y danza las que concursan pero ahora ya tenemos frente a nosotros desde Paysandú desde Paysandú el recuerdo para el gran Eduardo Mateo desde Paysandú ojalá que tengan suerte el año que viene y puedan estar desfilando concursando, yo vi la prueba en misión de esta comparsa y me encantó de verdad me encantó me sorprendió que no estuviera entre las clasificadas, pero bueno, se vinieron desde Paysandú y están desfilando como si estuvieran concursando fenomenal lo de Yulele dirección responsable Gonzalo Manso Borba, jefe de cuerda Diego Burgos, Gonzalo Borba las vedettes Alison Gómez, Juliana Anza, Joana Britos y los partenar el partenar Eduardo La Rosa un día en el río de los pájaros pintados preciosa comparsa realmente, bueno, una lástima porque puede competir contra cualquiera el Uruguay no es un río es un cielo azul que viaja cantaba Don Aníbal Zampallo otra de las enormes figuras anduceras de la cultura popular igual que de Don Omar Romano igual que los iracundos hermosas cuerpo de baile muy colorida con una cuerda de tambores que es tremenda disfrutamos un poquito de Yulele me encanta y y ¡Gracias! 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 ¡Y hasta aquí llegamos, señoras y señores! ¡Qué dedo! ¡Cemos bailamos todos! Pero Yulele, ¿cómo me dejan a Yulele afuera con esa cuerda de tambor espectacular, maravillosa bedette, un cuerpo de baile divino? Nosotros nos vamos a reencontrar el domingo Con la segunda parte Perdón Ah, perdón, vamos a una pausa Y ahora les contamos más Así terminamos de respirar y recobrar el aire Una pausa y ya volvemos Gracias por ver el video